Y voy con esto que hice en Pandemia, que se llama El Mago del Tiempo, que es un monólogo básicamente en muchas cosas autorreferencial, autorreferencial de la generación, hablo de la escuela de antes, hablo de la relación con los padres de antes, hablo de mi viejo y trato de que sea tu viejo y mi tía y tu tía y las fiestas de fin de año y los besos y los asaltos y las caricias y los amigos y las novias y la policía que te corra y todo ese tipo de cosas que tenían que ver y los velatorios, todo ese tipo de cosas que son pinturas de una época que ya no está, pero que es muy atractiva como cuento. Bueno, ¿y por qué no perdió vigencia, digamos? Si nació durante la pandemia, ¿por qué años después mantiene su vigencia? Y porque son como las canciones de los Beatles, o como cosas así que son de una época, que son de una época... Mirá, creo que no hay un futuro promisorio, el presente mucho no nos gusta y no nos queda otra cosa que aferrarnos a cierto pasado. Yo estoy seguro que a lo mejor ahora, o la gente que nos está viendo, nos escucha o nos mira, tienen un lindo presente, tienen una familia, algunos están más enamorados que otros, tienen hijos, algunos son abuelos como yo, pero yo creo que la gran mayoría, capaz que estoy diciendo una bolude, daría cualquier cosa por estar cinco minutos en el patio de tu abuela cortando mandarino a naranja, o estando en esa fiesta de Navidad y Año Nuevo cuando el tío borracho tiraba tiros al aire mientras que se hacía el lechón. Fueron en época donde fuimos muy felices, y ayer lo hablaba con mi hijo porque mi hijo de 12 años está leyendo un libro que se llama El niño aburrido, no sé qué mierda, y yo le hablaba que nosotros decíamos qué suerte hoy con el tiempo, qué suerte que estábamos aburridos, porque eso nos hizo potenciar la creatividad para sobrevivir, y no es poca cosa, no es poca cosa. O sea, yo creo que con el tiempo lo vamos a valorar mucho más a eso. Cuando hoy le contás a un pibe por ahí que barribas la tierra y después la mojabas para asegurarte de que no se moviera, bueno, parecía un cuento eso, ¿no? Mil cosas, mil cosas. Ayer me puse a hacer una... Háblame de juguetes tuyos, digo, qué sé yo, boludo, acá no sé, juguetes acá no hay nada. Y entonces había un tubo de esos de papel de film, viste, que son como de cartón duro, cuando se termina el papel de film, queda el tubo, y le corté un pedacito así, le puse un globo, y agarré una gomita que había por ahí y le tiré, y entonces, y le tiré una botella de plástico y le pegué, y la tiré al suelo, y Felipe me dijo, guau, la guerra de las galaxias, me dijo. Bueno, a divertirse una hora cuarenta y cinco ahí en el, en el, en el, en pico, se van a cagar de risa, la van a pasar muy bien porque, la verdad que, este, soy mucho más que un peronista a que tengan que putear, soy, soy un cómico bueno que lo hago cagar de risa. Abrazo grande.